Vamos a poner el medidor, la copa helada, que esté muy fría, ¿vale? No vamos a utilizar hielo, el vino completamente helado, es muy frío Y ya le hemos dado el toque de frío muy rico Media onza de jugo de limón, media onzita Un jarabe de canela, que esto ya sabéis es con canela Azúcar y agua, ¿vale? Un jarabe de canela, nos lleva media onzita Ahí, 15 mililitros Por ahí Nos vamos a ir con un vodka blue, que es un vodka de arándanos blueberry, ¿vale? Vosqueta de arándanos, que nos lleva once y media 45 mililitros, once y media De vodka de arándanos 30 y 15 45 Esto a lavar Venga, cogemos ¡Guau! Rellenamos Con el vino espumoso Por ahí Mirad que Que sencillito y que espectacular Cogéis Tres bolitas de manzana, ¿vale? Y pon unas hechas Tres bolitas Y ya tenemos nuestro primer cóctel con vino Burbujas del pecado Por algo será Vamos a por más Ahora nos vamos con Love París Venga, una copa de fruta Una copa fruta Muy fría, ¿eh? Muy fría ¿Qué nos lleva? Mirad, voy a echarle Tres frambuesas, ¿vale? Una Dos Tres ¿Veis? Cuando lo pongo frío El problema es que lo hago Joder, no veis el Esperad Voy a quitarle un poco el frío Para que podáis ver Ahí la copiáis Es que me gusta el ojo Que veáis como va quedando Una cucharadita Nos lleva De jugo de limón, ¿vale? Una cucharadita De jugo de limón Un poquito Ahí Esto A lavar Luego nos lleva Un jarabe de nueces Es muy fácil hacerlo, ¿eh? Además Si No lo habéis probado Está espectacular El jarabe de nueces Está riquísimo 150 mililitros De agua Lo ponéis al fuego Fuego medio Cogeis Tres nueces Las partís En trocitos Y lo echáis dentro Lo dejáis un cuarto de hora A doce minutos Veinte minutos Da igual Ahí Que vaya sacando La nuece El que vaya tirando del sabor Y luego echáis 75 gramos De azúcar blanca Antes de apagarlo Lo deshacéis Deshacéis el azúcar Dejáis enfriar Y tenéis un jarabe de nueces Que se hace en nada Y muy sencillito Nos lleva Una onza De jarabe de nueces 30 mililitros Ahí Una oncita Y de axenta Nos lleva Una onza 30 mililitros De axenta Por ahí Esto a lavar Love Paris Venga Cogemos nuestro vino espumoso Y rellenamos Por ahí Mirad Que sencillito Y que rico Para Una velada Especial Ay Perfecto Me encanta Love Paris Espero que os guste Nos vamos con el último Una copa bien helada Carnaval espumoso Acordaros Suscribiros Y libros Barman y Red Como son Espectaculares Espectaculares Tres uvas Venga Tres uvitas Por ahí Vamos a empezar Que nos lleva Nos lleva De limonchelo O licor de limón Nos lleva Once y media Limonchelo 45 mililitros O licor De limón El limonchelo Es un licor de limón Once y media 45 mililitros Jugo de naranja Natural Y lo pasáis Por un colador Vale Nos lleva Una onza De jugo de naranja Que son 30 mililitros De jugo de naranja Luego Un jarabe de miel El jarabe de miel Se hace Una parte de agua La calentáis Y echáis La misma cantidad De miel Y deshacéis La miel Y nada Esto Luego En el frigo Dura No dura 15-20 días O un mes Vale Que le vamos a echar Tres cuartos De onza Que son 22 mililitros De jarabe De miel Ahí Mirad Que sencillito Cogemos Nuestro espumoso Carnaval espumoso Y Y Rellen 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 Rellenamos Ahí Mirad Que cóctel Más Espectacular Y rico Muy rico Ahí Ahí lo tenéis Carnaval espumoso Espero Que os hayan gustado Que los hagáis Que los disfrutéis Y siempre Siempre Lo digo Lo más importante Es Ser felices Chao Chao